En la parte alta de nuestra provincia también se registraron lluvias, los cuales afectaron las principales vías de acceso, esto por los diferentes derrumbes y deslaves que hubo. La ciudadanía mostró la preocupación que tiene. Esto se comenzó a hundir, esto fue un terreno, fue así, nosotros vivimos aquí hartos años, nunca se hundió, pero ahorita, hasta ya hace unos 5 años, aproximadamente comenzó a hundirse. Y entonces vienen todos los años a medir, toman medidas para arriba, para abajo, y este terreno ya llegó a la quebrada. Está peligroso, mucha lluvia, después de irse a la cama, a la mesa de la carretera y puede haber un accidente por ahí, cualquier rato, para que hagan algo, hay una precaución, por lo menos que pongan una cintita de peligro, nada. Ante este estado de emergencia por las últimas precipitaciones caídas, el alcalde de Piñas, el ingeniero Joseph Cueva, manifestó de que emprenderán los trabajos lo más pronto posible, esto para evitar más complicaciones y solucionar los problemas ya existentes. Hace 5 años se presentó un problema en la vía de ingreso a Piñas, que es parte de la red vial estatal, hay un asentamiento que compromete prácticamente la mitad de toda la calzada. Hemos gestionado desde el inicio de nuestra administración, hace un año y medio, ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es quien tiene la competencia directa sobre esta vía, para que realmente se dé una solución definitiva. Anteriormente se hizo un muro de gaviones, pero no fue una solución, más bien se causó un inconveniente mayor. Aspiramos a que la sensibilidad de la señora ministra, del señor subsecretario y de los funcionarios del ministerio, hagan de que el estudio correspondiente dé las medidas técnicas necesarias para que esto se solucione definitivamente. Esto pone en peligro realmente la comunicación de todos los cantones de la parte alta del Oro, de Piñas, de Portobelo, de Zaruma, de Atahualpa e inclusive todas las poblaciones, pues esta vía intercomunica también con la provincia de Loja a través de las Chinchas. Miren, en la parte alta tenemos problemas de deslizamientos, hemos presentado ante la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos un sinnúmero de proyectos, también esperamos merecer el apoyo a través de la señora Secretaría de Riesgos y en este tema puntual de la vía aspiramos a que la señora Ministra de Transporte y Obras Públicas ordene los estudios definitivos para que este problema se solucione, porque realmente pone en peligro la comunicación directa de todos los cantones de la parte alta con el resto de la provincia y con la provincia de Loja también. Gracias. 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 Gracias.